Vamos por acá con un guapanquito norteño, vamos por acá con un guapanquito así norteñito, zapatiodito dice ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Oye, oye! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! Y le digo que sí me voy a alcanzar, pero primero, pero primero, la vida quiero gozar, lo que yo quiero, lo que yo quiero, una mujer encontrar, pero que tenga mucho dinero para llegar a trabajar. ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! Pero primero, pero primero, la vida quiero gozar, lo que yo quiero, lo que yo quiero, una mujer encontrar, pero que tenga mucho dinero para llegar a trabajar. ¡Eso, papi! 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 Amén.